El precio del petróleo ha sido uno de los grandes damnificados por la situación actual de los mercados financieros y es que en este caso han confluido dos situaciones extremadamente negativas. El primero de ellos es el driver que todos conocemos y que está metiendo en cuarentena a la mayoría de las economías del mundo y que por supuesto esto supone el menor uso de materias primas energéticas. Pero la segunda variable es esta disputa que tenemos al interior de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. Y esta disputa ha lanzado el precio del barril directamente y a través de un movimiento bajista vertical y rápido desde los 50 dólares previos hasta los 20 dólares a los que hasta ayer estaba operando. Entonces la gran pregunta es, ¿este es el gran momento para invertir en petróleo o en su defecto para invertir en acciones petroleras o la tendencia bajista podría continuar? Estas son algunas de las preguntas que a continuación intentaremos responder. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Pero antes de comenzar, déjame recordarte tres cosas. Si este tipo de videos te están aportando valor y si deseas que sigamos subiendo contenido como este, déjanos un pulgar arriba, comparte nuestros contenidos en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Nosotros tenemos que saber si vamos por el camino correcto y si este tipo de contenidos son del agrado o son del aprecio de nuestra comunidad. No somos adivinos y solamente lo sabremos a través de tus comentarios debajo del video, a través de tu pulgar arriba, a través de las veces que compartes nuestro contenido y haciéndote suscriptor y viendo que nuestro contenido hace crecer nuestra comunidad. Ahora sí comenzamos. En el caso del petróleo, este ha sido uno de los commodities más castigados por los eventos catastróficos de las últimas semanas. Y a estos eventos nosotros los deberíamos denominar como Cisnes Negros. De hecho, hablando de Cisnes Negros, les recomiendo un libro denominado con este nombre. Se llama Cisne Negro. Creo que el autor se llama Nassib Nicolás Taleb. No sé si me equivoco en el nombre porque es un poco complicado, pero les recomiendo este libro. Cuando hablamos de Cisnes Negros, estamos refiriéndonos a eventos que tienen el potencial de ser apocalípticos, pero que tienen una bajísima probabilidad de que ocurran. Se les denomina Cisnes Negros porque en la Edad Media, aquí en Europa, solamente se conocían los Cisnes Blancos. Y cuando los europeos colonizaron Australia, descubrieron que existían Cisnes Negros, aunque eran muy pocos. Cisnes Negros eran una especie de Cisne que era muy difícil de encontrar. Era algo muy improbable de observar. Eso es un Cisne Negro en términos económicos. Un evento apocalíptico que tiene muy bajas probabilidades de ocurrir. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso del mercado petrolero? Que el petróleo se ha encontrado a la vez. Y esto creo que no hay referencias históricas de que haya ocurrido en algunas otras oportunidades. Pero creo que es la primera vez, por lo menos en 50 años, que dos Cisnes Negros confluyen al mismo tiempo. El primero de ellos, el driver que mencioné al principio y que tiene a la mitad del mundo en cuarentena y que por lo tanto tiene a la mitad de las economías paralizadas. Y el segundo Cisne Negro que confluyó en el mismo momento es esta disputa al interior de la OPEP, en la cual países como Arabia Saudita quieren limitar la cantidad de petróleo que se comercializa en los mercados internacionales. Mientras que países como Rusia quieren aumentar la cantidad de petróleo que se comercializa también en los mercados internacionales. No hay un punto de acuerdo en ese sentido y esto es lo que ha llevado. El precio del petróleo desde los niveles previos marcados en 64 dólares, este es el petróleo de referencia West Texas, hasta los niveles mínimos observados apenas ayer que fue 30 de marzo cuando se visitó el nivel de 19 dólares con 32. Y esto por supuesto ha significado una caída para el precio del petróleo. Vamos a marcarlo aquí con esta pluma, ha significado una caída en torno al 70%. Este nivel no se observaba creo que hace más de 15 años o incluso hace 20 años. El hecho es que después de visitar este nivel mínimo de 19 dólares con 32, el día de hoy el precio del petróleo está repontando. La pregunta es, este podría ser el inicio de un cambio de tendencia o sencillamente se podría convertir en una figura de continuación bajista. Observen que durante el movimiento bajista el petróleo ha tenido pequeñas recuperaciones para después mostrarnos incluso gaps en los precios. Estos gaps son fatales, son mortales. Si por ejemplo aquí arriba habían personas o traders apalancados con operaciones largas. Estos gaps directamente los mandan a la pobreza absoluta. Después ofrecernos una recuperación antes de continuar siendo bajista y después otra recuperación para continuar siendo bajista. Entonces queremos observar cuál es la situación actual y poder inferir si estamos al final de esta tendencia bajista. Entonces este es un gráfico que se tiene un gráfico diario. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que todos los análisis los realicemos en múltiples marcos de tiempo. Es decir, que no solamente analicemos por ejemplo un gráfico diario, sino que también analicemos el gráfico semanal y por ejemplo un gráfico de 4 horas que es de más corto plazo. En este caso es fácil observar el potente movimiento bajista vertical y rápido que nos ha mostrado el petróleo. Incluso este movimiento bajista es mucho más potente, es decir, es mucho más lineal. Tiene una mayor velocidad y una mayor profundidad en términos temporales que el movimiento bajista del año 2007, 2008, 2009 o que incluso este movimiento bajista que ocurrió entre el año 2014-2015 y que este movimiento bajista 2015-2016. Creo que por lo menos desde que yo estoy en bolsa nunca había visto un movimiento bajista con esta velocidad. Pero esto que en apariencia es catastrófico para los que estamos en bolsa puede significar una grandísima oportunidad y para observarlo un poco mejor voy a darle un poco de zoom al gráfico para que podamos observarlo un poco mejor. Vamos a darle un poco más de zoom. Aquí se observa bastante bien este movimiento bajista vertical y rápido. Entonces en el gráfico semanal es claramente bajista. Veníamos de analizar el gráfico diario. Esto también es claramente bajista, es decir, sin lugar a dudas. Aquí no hay dudas. Lo que tendríamos que verificar como inversionistas y como traders es si aquí llegó a meterse en sobreventa. Lo más probable es que sí. Para eso está el análisis técnico. Pero también sugiero utilizar el gráfico de cuatro horas para poder observar el movimiento de los precios en un marco temporal que nos permita ver más detalles de este movimiento. Entonces aquí varias cosas que yo quiero comentar. Por favor prestar mucha atención y aquí me apoyaré con estas herramientas de dibujo. Observen que hasta aquí la tendencia bajista es muy clara. Tiene rebotes pero son sucesivos máximos y mínimos menores. Pero observen que justo aquí presten atención a este nivel de 21. Toca este nivel rebota. Vuelve a buscar profundidad. Toca este nivel rebota. Vuelve a buscar profundidad. Toca este nivel rebota. Vuelve a rebotar y aquí vuelve a buscar profundidad y aquí vuelve incluso rompe por debajo del nivel que hasta ese momento era principal que es este. Justo aquí lo rompe y busca profundidad hacia un nuevo nivel. Ahora que es lo interesante que después de buscar profundidad en este nuevo nivel de 19 dólares o 20 dólares vuelve a recuperar y ahora se intenta meter otra vez. En el nivel de 21 dólares en el nivel de 21 dólares en el nivel de 21 dólares donde en ocasiones anteriores ha rebotado. Entonces qué es lo que nosotros tendríamos que vigilar. Desde este punto de vista para nosotros creo que ya está lo suficientemente claro que este nivel de 21 dólares con 50 psicológicamente parece ser bastante importante para el mercado. Parece que es un nivel de 21 dólares. Parece que es un nivel de 21 dólares. Parece que es un nivel de compra para el mercado. Si rompe otra vez aquí será continuación bajista. Ahora cuál es el nivel hacia arriba que nosotros deberíamos vigilar. Desde mi punto de vista el nivel hacia arriba que deberíamos vigilar. Es este nivel hacia arriba es este de 25 dólares. Este es el nivel hacia arriba que deberíamos vigilar. Entonces cuál es el movimiento en los gráficos que nosotros debemos seguir. Si por ejemplo el petróleo se sostiene justo aquí y en el nivel de 21 con 50 sigue encontrando compradores. Es decir encuentra soporte. Seguramente los precios comenzarán a volver a subir. Comenzarán a buscar nuevos niveles al alza. Y buscarán la resistencia clave que es justo aquí en 25 dólares. 25 dólares es clave. Esto es lo que lo define todo. Si el petróleo rompe por arriba de 25 dólares. Desde mi punto de vista es bastante probable que estemos al inicio de un nuevo movimiento alcista. Y este análisis que yo acabo de hacer para el petróleo. Recuerden que el petróleo tiene una elevada correlación con otros activos financieros. Como por ejemplo son las acciones petroleras. Entonces en ese caso por ejemplo yo la podría comparar con la evolución de OTSI. De Occidental Petroleum Company. Vamos a ver qué resulta de esto. Vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar la de color azul. Son las acciones o es la evolución en el precio de las acciones de OTSI. Y lo de color rojo con verde. La evolución en el precio del petróleo. Entonces vamos a comparar OTSI con el precio del petróleo. Es el gráfico de 4 horas. Se desfigura un pelín. Este es nuevamente el precio del petróleo y el precio de Occidental Petroleum Company. Tienen una alta correlación. Y el precio del petróleo comienza a ser alcista. Y se nos ofrece un cambio de tendencia a través de este movimiento que yo acabé de dibujar. Y OTSI por ejemplo. OTSI todavía no se recupera. Si se recupera primero el petróleo que Occidental Petroleum Company. Probablemente habría una oportunidad para operar Occidental. Recuerden que esto no es un consejo de inversión. Solamente estoy ofreciendo mi visión del mercado. Recuerden que una inversión que me funciona a mí. No necesariamente es una inversión que les funcionará a ustedes. Sencillamente porque cada uno de nosotros tenemos un perfil de riesgo diferente. Entonces cada uno con su propio criterio y con su propia inteligencia. Y con entrenamiento por supuesto. Debe elegir cuál es el tipo de inversiones que les conviene. Nadie más puede decidir por ustedes. Cada uno de ustedes tiene que decidir cuál es el tipo de inversiones que les conviene realizar. Yo aquí solamente estoy ofreciendo mi visión. Pero no es un consejo de inversión. Yo aquí no me estoy ganando absolutamente nada. Entonces esto es lo que quería comentar en el caso de OTSI. Vamos a eliminar Occidental de este análisis. Para volver a observar el precio del petróleo. Para mí lo más importante es que ustedes estén muy pendientes de los niveles que acabamos de comentar. Estos niveles serán la clave para verificar si podríamos estar pronto ante un cambio de tendencia en el precio del petróleo. Y como existe una alta correlación entre el precio del petróleo y el precio de las principales acciones petroleras. Entonces no solamente habrían oportunidades en términos del precio del petróleo. Sino en términos también del precio de las acciones petroleras. El nivel clave será 25 dólares y el nivel clave hacia abajo será 19 dólares con 40. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Recuerden que si quieren profundizar en el conocimiento acerca de cómo funcionan los mercados. Si quieren aprender análisis técnico y análisis gráfico. Si quieren aprender a tomar mejores decisiones en bolsa y a calcular y a calibrar los riesgos. Les invito a realizar nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Les dejo un link debajo de este video. Por supuesto, toma el seminario para no expertos. Si a mí me entiendes, si crees que yo soy buen profesor. Y si sientes que conmigo estás aprendiendo. No es lo mismo ver un video en YouTube. Que disfrutar de un seminario que tiene un contenido estructurado. Que tiene una secuencia lógica. Y en el cual, por supuesto, se profundiza en el conocimiento. Lo que hacemos a través de invertir aprendiendo son apenas brochazos superficiales. Pero por supuesto, para llegar a la consistencia. Tenemos que tener un conocimiento profundo acerca de cómo funcionan las cosas. Me despido. Te dejo un link aquí debajo. Muchas gracias por tu atención. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.